Roco Croco, será mejor que no lo despiertes. Dormido tiene que estar, si sus huesos quiere robar. Si se despierta, ¡oh no! ¡Estás perdido! La ruleta te dirá cuántos huesos has de robar. ¡Emoción, qué diversión! Si eres rápido y cuidadoso, a Roco Croco ganarás. Roco Croco, ¿te atreves a jugar? Roco Croco, dormido tiene que estar, si sus huesos quiere robar. Si se despierta, ¡estás perdido! Con cuidado, sé rápido y ganarás. ¡Emoción, qué diversión! Roco Croco...